De este plan social del que llevamos algún tiempo hablando, que hemos ido trabajando durante meses, pero que hemos ido trabajando en acciones que ya están en marcha. Hoy queremos presentaros qué es el plan social que el ayuntamiento ha ido desarrollando durante todos estos meses y qué es lo que queremos hacer en los próximos. ¿Y por qué un plan social? Pues un plan social muy sencillo, porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias, a las circunstancias de pandemia que tenemos. Nuestros servicios de bienestar social, nuestra concejalía, nuestra concejala, que nos acompaña hoy, han tenido que trabajar desde el principio adaptándose, pero no es algo extraordinario, eso lo han hecho absolutamente todos los ayuntamientos de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido que ir adaptándonos a todas las circunstancias sobrevenidas. Eso ocurre en el día a día, pero más en nuestras actuales circunstancias, adaptándonos a ver qué es lo que podemos hacer para trabajar por todos aquellos que más lo necesitan. Y este plan social lleva ejecutándose desde que dijimos vamos a ponernos en marcha, desde que nos sentamos con todos y les dijimos oye, echarnos una mano desde el consenso, desde la lealtad, ir aportando, ir y vamos a ir haciendo acciones. Y hemos ido haciendo acciones que hoy queremos resumir en este plan social, pero del que ya habéis tenido mucha información. ¿Por qué habéis tenido mucha información? Porque ya presentamos en un pleno todas las medidas que hemos tomado durante la pandemia, durante el estado general que tuvimos de confinamiento, donde hemos tenido que salir al paso de ayudar a muchísimas personas que lo necesitaban. En todo aquello que presentamos ya hablábamos de medidas económicas, de medidas sociales, de medidas de apoyo, de cómo ayudar a este colectivo, de cómo llevar al voluntariado hacia las zonas y hacia los colectivos que más lo necesitaban. Hemos seguido dando pasos en verano, hemos seguido trabajando previendo lo que iba a ocurrir. Yo creo que en el fondo todos hemos sido conscientes de que volvía una nueva ola y creo que los hechos se han confirmado. Y seguimos trabajando previendo lo que todo el mundo está anunciando. Me imagino que todos somos conscientes de que por más que pidamos responsabilidad, que pidamos distanciamiento, que pidamos medidas, sabemos que nos vamos a encontrar cuando pasen las navidades con, bueno, pues seguramente con una tercera ola que lo que deseamos todos desde este ayuntamiento, y digo desde este ayuntamiento, lo que deseamos todos es que sea lo menos grave posible. Estamos viendo ejemplos en Alemania, en el Reino Unido, de lo que está ocurriendo cuando hemos vuelto a relajar las medidas. Pues nos da mucho miedo y de verdad que damos gracias porque acaban de anunciar que parece que empieza ya el plan de vacunación. Pero seamos conscientes de que la mejor vacuna que hay es la responsabilidad de los ciudadanos, la responsabilidad de todos en seguir teniendo o poniendo en marcha las medidas de distanciamiento, las medidas de protección. Que no piense nadie que con las vacunas se van a acabar. Las vacunas llevarán su camino y nosotros vamos a seguir con estas medidas que creo que son totalmente necesarias para mantener a raya la pandemia. Y, sobre todo, a ayudar a los que más lo necesitan y a ayudar a nuestros sanitarios, a esa gente que se está esforzando día a día, que están agotados porque tenemos los hospitales llenos, tenemos los servicios de urgencia y de emergencia llenos. Y aunque ahora oigamos noticias de que parece que se rebaja la presión, seamos conscientes del gran trabajo que han hecho. Este plan va de medidas, va de medidas, de cómo podemos ayudar a los mayores, a los niños, cómo podemos ayudar a los que están confinados, cómo podemos ayudar a los que tienen menos medios. Y es un plan vivo. Y es un plan vivo porque ahora nuestra concejala, Miriam, os contará todas las medidas. Pero pensar que es vivo porque ella ya ha ofrecido a todos los partidos del ayuntamiento, incorporar, decirnos, ayudarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos a todo el mundo. Necesitamos ir dotando de medidas, de presupuesto. Ha habido generosidad por parte de muchísimos de los concejales de este ayuntamiento renunciando a partidas para poder llevarlas a asuntos, a bienestar social, para conseguir tener más dotación para determinadas materias, para determinados colectivos, determinados objetivos. Yo sé que no lo hacemos todo bien, ya nos gustaría hacerlo todo bien, pero lo que no nos va a quitar nadie es la voluntad. Por más que oigamos, bueno, cosas que no nos gustan, nadie nos va a obligar a rendirnos. Nadie. Nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir luchando por esta ciudad y vamos a seguir luchando por todos estos colectivos. Igual que hemos luchado por toda la parte económica, que hemos luchado por los autónomos, por los comerciantes, por los hosteleros, que entendemos sus reivindicaciones. Pero al final, quien toma decisiones siempre va a ser cuestionado, porque las decisiones no nos gustan a todos por igual. Tenemos que seguir tomando decisiones, unas veces nos gustan más, otras veces nos gustan menos, pero vamos a continuar tomándolas. Y entre nuestras decisiones están que tenemos que tener un plan social con medidas vivas. Es decir, que podemos ir incluyendo más cosas conforme vayan surgiendo, conforme aparezca un colectivo que necesita una ayuda especial, conforme se tuerzan las cosas, estar preparados para responder. Ahí vamos a estar, ahí va a estar este ayuntamiento, ahí va a estar este ayuntamiento con sus servicios sociales. Y creo que eso es lo que tendríamos que extractar sobre todo de esta presentación, que nosotros no queremos poner unas medidas encorsetadas, sino invitar a todos al consenso en las medidas y a ir dotándolas, pues bueno, como vayamos pudiendo, entre todos, para ayudar a los que más lo necesitan. Lo único que tengo que trasladar es mi agradecimiento a la concejalía, a la concejala y a todo el personal de bienestar social, de todas estas personas que han estado trabajando, no en hacer la maquetación de este plan, sino en ponerlo en marcha desde que hemos empezado a tener esta pandemia, en ir poniendo en marcha las distintas medidas y en ir preparando el futuro, que creo que es lo que tenemos que hacer. Así es que yo muchísimas gracias. Le paso la palabra ahora a Miriam Martínez, a la concejala. Ya ha adelantado un poco el alcalde. Venimos un poco a explicar las medidas de este plan social, que ha estado mucho en boca, ¿no?, de mucha gente. Y, bueno, lo que venimos un poco a explicar es de dónde surge esto, qué medidas se han llevado a cabo, cuáles son las que están un poco próximas a realizar, cuáles son las que vamos a seguir implementando durante los meses que nos quedan, porque esto parece que va a estar para mucho más tiempo. Y, como decía él, pues a mí me gusta destacar siempre que esto es un plan vivo, que es un plan dinámico, que no es un plan estático. Y que, por ello, pues no se ha hecho desde un primer momento una presentación como tal, porque vemos que, según se acontecen los acontecimientos que vamos llevando a cabo, estamos viendo cómo está evolucionando esta pandemia, pues vemos que es necesario ir modificando este plan. Creo que más tarde, pues, se os hará llegar una infografía muy básica sobre un poco las medidas que resumen este plan, pero a mí sí me gustaría un poco más detallarlo. Quería comentar también que este plan, pues, se empieza a trabajar desde mayo dentro de lo que viene siendo el área de servicios sociales, con distintas reuniones dentro de los distintos centros, viendo las necesidades. Ya llevábamos desde mediados de marzo confinados y veíamos que había ciertas necesidades que no eran solo prestaciones económicas y que se nos quedaba un poco, pues, falto, ¿no?, esa mal llamada asistencia social, porque el término asistencia social ya queda un poco obsoleto. Posteriormente, pues, bueno, se redacta un plan con una serie de baterías de medidas que se recogen entre los distintos profesionales del área y se lleva a la Junta de Portavoces mediante el alcalde y allí, pues, un poco se ve y se le solicita a los grupos políticos que si quieren hacer alguna modificación o alguna puntualización para seguir, pues, elaborando este plan y poder presentarlo. Y también se ha tratado en comisión informativa. En comisión informativa también hemos tratado, pues, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué está pendiente de hacer y también se le ha solicitado que aporten sugerencias. La verdad que aquí me gustaría agradecer a los grupos políticos que sí están aportando medidas y que están aportando, pues, bueno, dentro de las medidas que nosotros ya estamos un poco avanzando, qué es lo que podemos ir realizando. Y también quería agradecer, pues, bueno, a aquellas concejalías que han hecho un esfuerzo desde el primer momento en poner a disposición, pues, partidas presupuestarias para que en el caso de que fuese necesario poder echar mano de ese remanente en el momento en el que el área de servicios sociales o de igualdad, pues, no dispusiese de recursos suficientes. En primer lugar, pues, bueno, voy a ir… Estos son varios puntos. Entonces, pues, lo que voy a ir haciendo va a ser explicar esa medida, explicar si se ha avanzado algo ya, si ha finalizado, si hay visión de futuro… Cada una de las medidas que están dentro de este plan. Bueno, en primer lugar, pues, bueno, vimos que era necesario modificar un poco el protocolo que teníamos sobre el plan concertado de servicios de ayuda a domicilio. Esto se debe a que las tramitaciones en el servicio de dependencia, en la delegación territorial, Junta de Andalucía, y los distintos órganos que dependencia es su atribución, pues, que quedaban paralizados, como todos los otros procedimientos. Entonces, veíamos que había gente que se podía quedar un poco desamparada en este sentido. E hicimos una modificación del propio protocolo que tiene el Ayuntamiento de Linares respecto al plan concertado, para que aquellas personas que estuviesen en procedimiento de dependencia, revisión, su espera de valoración, ingresos en residencias, pues, que se le pudiese flexibilizar un poco ese acceso a esta medida local. Así, pues, se ha realizado una modificación que estará pendiente a revisión, porque nosotros nos pusimos como plazo el 1 de enero de 2021, esperando que la pandemia, pues, bueno, fuese algo puntual de este año y, pues, tendremos que ampliar este plazo durante todo el tiempo que dure esta pandemia. Todas aquellas personas, pues, que estén interesadas en este tipo de plan concertado, pues, siempre la vía los servicios sociales del Ayuntamiento de Linares solicitando atención en el servicio de dependencia. Allí se hará una valoración, se verá si su situación médica se ha visto agravada y necesitan acceder a este recurso. Respecto a otro tipo de intervención que no está dentro de nuestros servicios como tal, se va a realizar una atención o se va a dar la facilidad a la población en general de Linares a una atención psicológica mediante vía telefónica. Entonces, lo que se va a poner a disposición de la población serán unos distintos números de teléfono para que personas propios del Ayuntamiento de Linares puedan, pues, puedan realizar ese tipo de atención, ver si estamos teniendo unas fechas muy malas, ¿no?, pues, cómo poder solventar el duelo, cómo poder llevar mejor esta situación que nos está trayendo la pandemia. Respecto a menores, pues, bueno, fue muy patente que muchos de los menores no tenían tanto acceso a internet como acceso a recursos digitales. Entonces, pues, pues, nosotros lo que estuvimos viendo como medida posible en el caso en el que la educación finalmente no fuese presencial era la dotación de equipos informáticos para aquellos menores y aquellas familias que no dispusiesen de recursos suficientes. Esta medida, como ya digo, pues, la estábamos estudiando un poco antes de ver qué es lo que iba a pasar en septiembre, cuando estuviese el inicio del curso, y esta medida sigue pendiente dentro de este plan, porque nunca sabemos si podremos llegar a un confinamiento total y tengamos que echar mano de este tipo de recursos. Respecto a mayores, pues, bueno, también vamos a hacer una intervención en esta Navidad. Se le va a dotar a mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y que tengan escasos vínculos familiares las comidas del 24 y del 31 de diciembre. Estas personas serán seleccionadas también por los servicios sociales. Son personas a las que normalmente tratamos, sabemos cuál es su situación, sabemos cuáles son sus ingresos económicos y son directamente derivadas de los usuarios y las usuarias que nosotros tratamos diarias. Otra medida que está relacionada también para personas de dependencia, así como para personas con discapacidad, va a ser la dotación de mascarilla FFP2, que se va a distribuir a todos los domicilios de las personas que están en dependencia, así como en el servicio de ayuda a domicilio. También se le va a dotar a aquellas entidades que trabajen con personas con discapacidad este material. En relación también con los recursos digitales, pues bueno, se ha hecho…, se planteó también otro tipo de medidas, que era la dotación por una parte a familias de recursos digitales o de equipos informáticos. Esto es una medida que estamos intentando realizar con distintas empresas o distintas entidades que quieran colaborar para hacerles llegar a las familias que no tengan este recurso material informático. Y además también se está trabajando o se ha trabajado en la alfabetización digital. Esto viene como un paquete con dos medidas, ¿no? Tanto el apoyo informático como lo que viene siendo la alfabetización digital. Creo que esto ya también he hablado en otra ocasión, que hemos realizado algunos talleres durante el verano con algunos padres y madres, para intentar facilitar sobre todo el acceso a las distintas citas de los distintos organismos, así como el certificado digital, con la intención, por una parte, de que tengan conocimiento de que esos recursos existen y, por otra parte, intentar que no tengamos esa aglomeración de personas o esa larga cita de espera para trámites que podemos intentar solucionar dando a conocer estos servicios. Respecto a la escuela de verano, pues, como bien sabemos, la escuela de verano viene incluida como una de las medidas del programa Heracis y veíamos que había posibilidad de realizarlo también para otras zonas que no fuesen Heracis como medida de conciliación para aquellas familias, pues, que quieses un poco, pues, ampliar su búsqueda de empleo o que estuviesen trabajando en el horario de verano. Entonces, pues, la escuela de verano es algo que ya se ha realizado, que, como digo, pues, pudimos derivar personas, bueno, familias, mejor dicho, de otras zonas que no son Heracis, debido a que colaboramos con una entidad y poder realizar esta actuación. Y la medida que vamos a llevar a cabo para el 2021 será dos escuelas de verano, tanto una para zona Heracis como otra que no sea de zona Heracis, también siempre, pues, trabajando para la conciliación familiar y esto sí será imputable al nuevo presupuesto. Respecto al colectivo general, un poco de desempleados, pues, se están llevando algunas medidas y se van a implementar otras medidas. La primera de ellas, pues, es una medida que sí existe dentro del área de servicios sociales, como es el bono social del Inacua. Lo que se ha intentado es la modificación un poco de los criterios que tenemos a la hora de derivar a personas a este recurso. Entendemos que habrá personas que, pues, que hayan estado desempleadas durante este periodo o en ERTE, que no hayan podido hacer frente. Bueno, durante los meses en los que ha estado paralizado los cortes de suministro, ¿no? Pero los cortes de suministro ya están empezando a llegar. Entonces, lo que se ha intentado un poco es, aquellas familias que ya tuviesen algún tipo de problema en pagos anteriores, intentar, pues, mediar un poco con el Inacua y con las propias familias para el fraccionamiento del pago o para, si ha sido una cantidad muy pequeña, directamente pagarla y que cuando se empezasen a realizar de nuevo los cortes no se encontrasen en esa situación. E, igualmente, se sigue trabajando en ello para aquellas personas que se puedan adherir a esta medida. Otra de ellas ha sido dar a conocer, pues, bueno, y modificación también, sobre todo en la modificación del acceso a la ayuda de emergencia en vivienda, que esto es una medida que existe dentro de los servicios sociales. Pero entendemos siempre, pues, que habrá colectivos que se hayan visto más desfavorecidos en esta situación y a las que debamos, pues, echarle un cable, porque sabemos que no son colectivos que normalmente acudan a los servicios sociales y que sí necesiten un empujón en esta situación. En esta medida, pues, bueno, seguimos realizando la solicitud de la prestación de ayuda a emergencia a vivienda y tanto del pago del alquiler como de aquellos suministros que sean necesarios dentro de la vivienda. Otra medida que hemos incluido en el plan social, esta medida está más enfocada a lo que es los criterios o la elaboración de esas bases, de esos criterios, es el plan de empleo local. Nosotros creemos que es un compromiso que tenemos de llevar a cabo este plan de empleo local para el próximo ejercicio. Y creemos que desde los servicios sociales es necesario que se nos escuche, que se escuche la valoración, la aportación de aquellos profesionales que están día a día viendo cuáles son las necesidades de la población de Linares. Entonces, lo que nosotros vamos a colaborar es en todo lo que viene siendo la elaboración de aquellos criterios en los que creemos, pues, que debemos incluir, pues, como siempre digo, desempleados a causa del COVID, personas que hayan estado en ERTE y que se haya continuado durante este año, seguir incluyendo a los colectivos vulnerables, víctimas de violencia de género, personas que estén en itinerario de la renta mínima, así como otros colectivos, pues, que veamos que son especialmente vulnerables en esta situación. Y, por último, quería destacar también, pues, que ha habido un compromiso de dotar con personal a este área. Durante estos meses hemos tenido un refuerzo tanto de trabajadores sociales como de personal administrativo y que esto sigue siendo una medida que se va a seguir llevando a cabo dentro de este área. Tenemos conocimiento de que esto va a continuar siendo así, porque creemos que es muy necesario para una mejor atención a la población, pues, tener a todo el personal disponible tanto para la tramitación de estas medidas como de todas aquellas que seguimos llevando a cabo y que son el día a día.